Responde a las siguientes preguntas y baja un dedo por cada síntoma que te pase. ¿Se te quiebran las uñas? ¿Tienes piel reseca? ¿Te arden los ojos? ¿Te sientes cansado todo el día? ¿Te duelen las articulaciones? Pues noticia, si has bajado algún dedo, es probable que te falte alguna vitamina. Pero no te preocupes que para eso estoy aquí. Vamos a hablar de las vitaminas y cómo saber cuáles son los síntomas que presentamos cuando nos hace falta alguna de ellas. ¿Listos? Querida gente saludable, soy la nutrióloga Andrea Ricaño y hablaremos de las vitaminas porque todos sabemos que son importantes y que no nos deben faltar. Una forma para prevenir la deficiencia de vitaminas es llevar una alimentación variada y completa. Que si quieres que te ayude con eso, me encantaría ser tu nutricionista y verte en uno de mis ratos saludables o en una consulta personalizada que puedes ver en quieraunadieta.com. Volviendo al tema, lo ideal para poder saber exactamente si nos falta alguna sería con una analítica o estudios especiales. Pero además de eso debemos escuchar a nuestro cuerpo porque nos puede estar enviando señales. Así que presta atención y empezaremos por la vitamina A. Esta vitamina es crucial para la visión, para el sistema inmunológico y para el crecimiento celular. Por lo que si hay déficit, entonces pueden existir problemas de visión nocturna, sequedad en los ojos e incluso en casos extremos ceguera. Además puede debilitar el sistema inmune, aumentar el riesgo de infecciones y por último puede retrasar la cicatrización de heridas. Si vamos en orden, la siguiente es la vitamina B. Aunque en realidad es un complejo en el que hay varias vitaminas, como la B1, B2, B3, B6, B9 y B12. Cada una tiene funciones especiales, pero en general desempeñan un papel crucial en el metabolismo de los nutrientes, la producción de energía y la salud del sistema nervioso. Una deficiencia de vitamina B puede causar fatiga, debilidad muscular, trastornos del ánimo, problemas de memoria, anemia e incluso daño nervioso. Podríamos dedicar un video entero a hablar sobre las vitaminas B, pero por destacar alguna de este grupo hablaremos del folato, también conocido como vitamina B9 o ácido fólico, que es esencial para la producción de glóbulos rojos y el desarrollo adecuado del tubo neural en los bebés durante el embarazo. Cuando falta, puede haber anemia, fatiga, dificultad para respirar, palidez, úlceras bucales y malformaciones en el feto. Por eso es que es especialmente importante para las mujeres embarazadas asegurarse de obtener suficiente folato a través de su dieta o suplementos prenatales para prevenir posibles complicaciones. Ahora vamos con la famosa vitamina C, que es conocida por su papel en el fortalecimiento del sistema inmunológico y la salud de la piel. Y aunque no es muy común que falte, cuando esto sucede, puede provocar debilidad y fatiga, debilitar las encías y hacer que sangren, que la piel esté seca y áspera y que haya mayor susceptibilidad a las infecciones. Además, la vitamina C es necesaria para la producción de colágeno, lo que significa que la falta de esta vitamina puede ralentizar la cicatrización de heridas. Ahora toca la vitamina D. A diferencia de la anterior, esta es común que la tengamos baja. Esta vitamina es esencial para la absorción del calcio y el desarrollo óseo. Una deficiencia de vitamina D puede aumentar el riesgo de padecer osteoporosis, debilitar los huesos y aumentar el riesgo de fracturas. Además, la falta de vitamina D puede afectar el estado de ánimo, causando síntomas de depresión, fatiga y disminución de la función cognitiva. Pasamos a la siguiente vitamina. La vitamina E es un antioxidante que ayuda a proteger las células contra el daño oxidativo. Su deficiencia es rara, pero cuando ocurre puede causar debilidad muscular, problemas de coordinación, dificultades en la visión y una mayor susceptibilidad a los daños en los nervios. Y la siguiente es la vitamina K, que es esencial para la coagulación sanguínea y la salud ósea. Su deficiencia puede causar hemorragias. También puede haber una mayor tendencia a presentar moretones y sangrado prolongado después de lesiones o cirugías. Y atención porque la deficiencia de vitamina K puede ser especialmente problemática en recién nacidos, ya que su sistema de coagulación aún se está desarrollando. Aquí te di una pincelada de cada vitamina, pero como ves, cada una de ellas tiene funciones específicas en el cuerpo y una deficiencia de cualquiera puede tener consecuencias negativas para nuestra salud. Recuerda que para que no te falten es importante mantener una dieta equilibrada y variada, que si quieres puedo ayudarte con eso en una consulta o en uno de mis retos. Y además, si te gustaría que haga un video donde te digo en qué alimento se encuentra cada vitamina, déjame una carita en los comentarios y suscríbete para que no te lo pierdas. Mientras, te comparto este video con una idea de menú semanal saludable. Espero que te haya servido el video, me ayudarías a seguir haciendo más si lo compartes y me dejas un me gusta. Y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.